Hola, soy Estefania Queicedo y los estaré acompañando en los news de VoxMov.com. Los disfraces y las comparsas del Carnaval de Barranquilla fueron evocados en su nuevo sencillo Fiesta de la Agrupación Bomba Estéreo. El Circo del Sol regresa a Bogotá, Colombia con su obra Corteo del 19 de Marzo al 5 de Abril. Para los fieles amantes del fitness, no se pueden perder este 18 de Abril a Sasha Fitness, quien dictará una conferencia en el Hotel Cosmo 100. Para mayor información, visita nuestro portal VoxMov.com. Pasando a noticias musicales, la estrella del pop Katy Perry anunció su llegada a Colombia con su Primastic World Tour el próximo 9 de Octubre del 2015. Y System of a Down, una de las bandas del rock alternativo más explosiva, tocará en Bogotá, Colombia el sábado 3 de Octubre del presente año. Si eres artista y quieres publicar videos, noticias y eventos, es muy fácil. Comunícate a info arroba VoxMov.com. Para ampliación de todas estas noticias, visita nuestro portal VoxMov.com o síguenos por nuestras redes sociales como Canal VoxMov.